Yo como les digo, estaba de vacaciones porque yo tenía una propuesta de afuera y ya estaba por cerrarla, entonces yo tenía que viajar el 8 de febrero al extranjero. Entonces, ya había conversado con Melgar en diciembre, ya habíamos conversado pero no habíamos llegado a un acuerdo, entonces ellos volvieron a conversar conmigo y pudimos llegar a un acuerdo, entonces mi intención es mostrarme, volver a un buen nivel y poder pelear con Melgar el campeonato, porque sabemos que Melgar ya hace 5 años, 4 años viene peleando los primeros lugares y para mí era interesante volver a un club que ya conocía y donde la hinchada también es buena, es respetada y que apoya mucho al equipo y creo que va a servir para nosotros y a mí en lo personal para buscar un buen nivel acá. Ayer yo tuve que llegar en la mañana, pero por el clima no pude aterrazar el avión, así que llegué para el mediodía y ayer fue mi primer entrenamiento, pero no lo vi al profe y solamente con el preparador físico. Y hoy día que llegué, como iban a hacer fútbol, tuvimos la oportunidad de conversar mucho, hizo la presentación, pero no hemos conversado. Me imagino que ya mañana que hay doble turno, vamos a poder conversar, que es lo que él quiere y también las intenciones con las que vengo y de estar presto para el equipo. Tenemos jugadores de experiencia, también jugadores que han llegado, que han sido compañeros en otros clubes conmigo y creo que van a aportar bastante a la institución y ahorita todos tienen que estar prestos para lo que quiere el profesor.